¿Qué es lo que vamos a hacer ahora son fracturas de manos? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? 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 ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora durante la charla? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? 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 Y el tratamiento generalmente es un pulado. Y una de las que yo más importancia le doy, quizás por el sub-tratamiento, a veces es lo que son las fracturas de cuello, que quizás es más de las que vamos a hablar hoy. Es las fracturas de cuello de la pará. ¿Ve? Con las que se ve perfectamente la prescripción. Hay diferentes clasificaciones. Hay diferentes clasificaciones. Esta es, quizás, la más actualizada es el último libro de Peter Waters. Hay una actualizada en el 2013 también en un artículo europeo. Pero te hablas fundamentalmente si tenés desplazamiento o no desplazamiento, si hay contacto cortical, no hay contacto cortical. Y hay una que, digamos, no es una calificación, pero que está muy bueno, que habla de la gestión en extensión a nivel metafisario. ¿Por qué? Porque anatómicamente, con respecto al tratamiento y todo, es muy importante saber que nosotros a nivel etifisario, digital, el ligamento colateral se inserta a nivel del cóndito. Y eso es lo que a nosotros nos facilita mucho más la reducción. Cuando tiene extensión metafisaria, quizás, entonces no podemos hacer la ligamentotaxis. ¿Ok? Como en otro tipo de fracturas, donde tenemos componente ligamentario que a través de la tracción hace y nos permite la ligamentotaxis producir la reducción de los fragmentos fracturarios. Si se va más abajo, son más inestables. Entonces, es importante este tema anatómico para saber, y por eso esa, no es que es la clasificación, por eso que están hablando de extensión metafisaria, en estas fracturas tenemos que tener en cuenta antes de realizar el tratamiento definitivo. Aprovechando eso, bueno, uno lo que puede hacer muchas veces es, por ejemplo, de hacer una palanca justo a nivel de fracturario, aprovechar, digamos, el desfiladero y parantear, para hacer la reducción definitiva y estabilización definitiva. Entonces, acá tenemos el típico, fractura del cuello falante, mal rotada, decimos no es nada esa rotación. En realidad, si ustedes ya ven, como todos los dedos no se van a juntar. Bueno, de eso lo sabemos perfectamente, donde se juntan los dedos a la sección. En el escafoides tenemos la combinación de la punta. Entonces, lo importante es que tenemos que pensar, fíjense, ya en el frente, como lo tenemos, se ve, en el frente ya se ve, está rotado, y el perfil no puede menospreciar esto, pero fíjense que en realidad está volviendo una oblicua, es decir, que el cóndilo lo tenemos rotado. Y es exactamente la misma radiografía que el paciente que estábamos viendo antes. Muchas veces uno lo puede dejar así, pero esa deformidad secular no va a quedar. Entonces uno siempre hace la opción, es el tratamiento definitivo, ese corte mínimo con la lesión, ahí tenemos perfectamente alineado tanto en el frente como en el perfil del pie. Estabilizaciones, normalmente, cuando uno, son estas características que van de cuello y que no tienen extensión, normalmente uno con una clavijita simple la puede estabilizar y se acogí, generalmente en forma percutánea. Cuando tenés una extensión metapisaria, quizás, donde se te hace más complicado, la reducción, uno también podría optar perfectamente con un microfragmento, quizás tenga que hacer cielo abierto. Eso, digamos, lo dirigirán ustedes según el patrón fracturario definitivo. Pero lo más importante que tiene estas fracturas, yo creo, que son las de cuello, es que prácticamente no cumplen con ninguno de los requisitos de remodelación que estábamos hablando. Entonces, por eso decir que eso tiene que ser un poco más exquisito. Si te toca una edad pubera, te toca una edad adolescente, que tenemos, estamos lejísimos de la fisis, la fisis la tenemos totalmente del otro lado. Tenemos una gran angulación, está con un crecimiento remanente mínimo, ¿está? Y para colmosis sería en un plano coronal y no nada más en un ángel posterior. Tenemos todos los criterios, digamos, en contra para que digas, esta va a andar bárbaro. ¿Está? Y esas son las que te vienen generalmente al tiempo con deformidades secundarias. Quizás uno dice, no son mínimas, pero depende mucho de las actividades que hagan los niños, ¿está? Donde pueda afectar a su vida diaria. Porque si no es lo mismo que en este caso un chico que no te hace nada, un chico que te toque la guitarra, un chico que te toque el violín, un chico que sea deportista. Eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta para la funcionalidad final de la mano. Con respecto a los factores metacartianos, hay diferentes laficaciones. En realidad esta está basada fundamentalmente en el nivel del primer meta, que para los autos es las que hablan de símil, meden o símil rodando. No hay mucha ciencia en realidad con respecto a tratamiento, lo que sí sepamos es que generalmente cuando son metafisarias o no tienen desplazamiento tipo de alfabet, pueden ser, digamos, de tratamiento cerrado. Se puede hacer tratamiento percutáneo o reducción al dieta cuando hay un gran desplazamiento. Lo bueno que tenemos con esto, es que todo el gran complejo ligamentario, ya lo hablamos antes, es el ligamento táxi, generalmente con la tracción los acomodan muchísimo estos partidos de fracturas, y generalmente con una estabilización, digamos, una osteodesis, en la mayoría de las veces, a celo o cerrado, suelen andar muy bien. Con respecto a las fracturas de metafisarias, acá les puse dos fotos porque me olvidan que esto me involucra todo, una exageración y algo. Las fracturas, este, cuando ustedes tienen el metacartiano, todas las que son a nivel de cuello, acuérdense que estamos pegados a la fisis, la capacidad de remodelación es altísima. Y para como ustedes saben, por eso trato de comparar con adultos, la curva de 45, 25, 15, 5, que es lo que puede, digamos, mejorar en el plano antero-posterior en los adultos. Imagínense los chicos, estamos hablando de un quinto de 45 en adultos, en chicos, que yo tengo a nivel casi fisario, una le puedo dar 60 grados, pero me voy a preocupar que va a remodelar. Entonces, quizás uno se podría llegar a preguntar qué pasa con la fisisaria. También, la gran mayoría son todas prácticamente de manejo incruento, con una buena reducción y nada más. Pero bueno, acá les pongo tres patrones que uno podría hacer según la edad, la acción de adicciones, obviamente tratar esto se podría perfectamente y tratar de forma incluenta, pero bueno, algunos las tratan en forma endomedular y otros lo que hacen es la pitorización con los de al lado, que también se hace bastante en adultos acá, combinaron todos, para mí obviamente en forma exagerada. Pero digamos, con respecto a las fisisarias tienen una gran validad y la gran mayoría se manejan en forma incluenta. Y ahora bien, esto es como para, nada, ir terminando y decirles también la relación de esto, como hacen más adultos, decirles que también hay patologías que cada vez aparecen más, cada vez hay más publicación y que están en esas, que ya nosotros les decimos en otras regiones en el cuerpo transicionales, yo no digo transicionales, pero que están apareciendo por la actividad deportiva. Y es por ejemplo el escafoides, el escafoides es una patología que cada vez estamos viendo más lesiones, cada vez hay más publicaciones también en la patología infantil, inclusive en el caso de 8 años hemos tenido, que es muy frecuente, pero que tiene, además, que ha cambiado, digamos, el factor, digamos, mecánico. Antes, las traumatismos y las facturas de escafones en las clasificaciones o las definiciones que decían, en los niños se daban por traumatismo directo. Y hoy en día no, están fundamentalmente asociándose, están fundamentalmente asociándose a lo mismo que el adulto, actividades deportivas, en la edad puer, en la edad adolescente, disculpenme. Y ya no son tanto entonces de polo distal, que eran las abulsivas o traumáticas, sino ya pasan a ser también de cintura. Este es un trabajo que habla de 63 pacientes, 24 pacientes con diagnóstico tardido, es decir, eso es importante, la culpa quizás es nuestra por no haberlo pensado o dijimos directamente, tengo que hablar de la muñeca, seguramente tienen la epigenesis 1 a nivel de radio distal y le hablan de tardío después de las 6 semanas. Pero sí lo que vieron es que a pesar de que llegaban después de 6 semanas, la gran mayoría con tratamiento incruento andaba bien. Hicieron un comparativo de relaciones entre el incremento y el quirúrgico y para ellos tuvieron resultados similares. A pesar de que algunos tuvieron que hacer injerto vascularizado después, pero creo que había nada más uno o dos casos con respecto a necrosis. Por lo tanto, nosotros como infantiles tenemos que empezar a empezar a ver este tipo de características porque está apareciendo y cada vez más y depende mucho también de las actividades que hagan. Y por último, esto lo nombro, Fabio lo ha dicho y no lo voy a, no voy a pedir más, lo voy a pedir. Es, porque en realidad es algo que está cada vez también publicándose, hace unos años lo publicamos acá en Zagoti y que son lesiones en ligamento triangular, por eso la relación con ustedes que es una patología del adulto joven, se las nombro nada más hoy. en este momento hicimos 5 casos, presentamos por primera vez, hoy ya tenemos 13 casos operados, el más chico, 11.8 años de edad, que se podría hacer una relación que habría que estudiar eso de las fracturas de estiroides mínimas que aparecen en los niños y cómo queda entonces la inserción, digamos, si se acuerdan que en ligamento triangular tenemos una inserción cubital y la inserción fobial, la fobial es la más importante, pero si vemos mucho nosotros en los niños las fracturas estiroides mínimas a nivel de cúbito siendo que muchas veces la pasamos desapercibidas e inclusive muchas veces no pega. Yo creo que sería algo para pensar en el futuro si tiene una relación en edad más que entradas con este tipo de lesión. Hoy ya hay un multicéntrico en Estados Unidos de más de 50 casos en chicos pude ser adolescentes sobre esta lesión. ¿Y por qué lo nombro esto? Porque fueron chicos que en promedio estuvieron 18 meses sin diagnóstico hasta llegar al diagnóstico. ¿Por qué? Porque era un grupo etario donde no tenían que ver la patología. Entonces era muy difícil pensarlo. el tiempo que estuvieron para llegar al diagnóstico estos fueron nuestros casos ¿no? Era un promedio que llevaban con 18 meses aproximadamente. Entonces, hoy en día empecemos a pensar en ese grupo etario fundamentalmente que hay patologías que se empiezan a mezclar con el adulto joven y con el pude adolescente. Todas las demás lesiones que vimos antes son en edades infantiles más precoces y que manejan el típico tratamiento infantil. Bueno, creo que importante por lo tanto como para cumplir nuestras lesiones análisis correcta de la lesión. La eliminación postproducción incorrecta por lo tanto entonces no dejar siempre todo al remodelado óseo como dijimos con respecto a los primeros criterios. Muchas gracias.